Bienvenidos, esta vez como se recuerdan habíamos llegado a la ciudad, creo que es la ciudad estrella y de hecho ya me puse a hacer algunas cosas, lo primero que hice fue que le subí un poco de nivel a Dijon lo dejé en nivel 20, no podemos jugar en ese momento Dijon y también investigué la ciudad a ver que había interesante y de hecho hay un par de lugares interesantes que vamos a ver ahorita que pensamos en el gimnasio y comentar que según parece nos sacamos la lotería en el compañero de equipo que elegimos porque el gimnasio tiene toda la pinta de ser de tipo eléctrico de hecho alguien en la ciudad como estuve hablando con ellos comentaba que los pokémones eléctricos eran sus favoritos y no sé qué tanto, entonces puede que nos haya venido muy bien tener a Dijon en nuestro equipo y como siempre es un puzzle contra el niño o contra el calvito, contra el niño o contra el calvito, contra el niño o contra el calvito ah, también hay un museo y el museo, curiosamente, el museo está muy bonito, muy bien hecho un looping no recuerdo si era tipo tierra y tipo agua o algo así a ver vamos a ver qué tanto daño nos hace y si nos hace mucho daño pues que no le hacemos apenas ni cosquillas y luego se recupera la vida no esta pelea va para largo Skullpur Sol Dijon lo vamos a dejar un poco para cuando sean ya los pokémones eléctricos lo único malo es que no aprendimos ningún ataque de tipo tierra ni droga que según de acuerdo son los que son efectivos contra los eléctricos ¿qué tanto le da el veneno? recuerdo que el líder de gimnasio del pokémon verde hoja del gimnasio eléctrico utilizaba un Raichu no recuerdo que otros pokémones tenía pues sí recuerdo que tenía un Raichu eh Anulid Anulid debe ser de la nueva generación no lo ubico ¿o era el otro dinosaurio que había aquí? también hay un laboratorio que vamos a investigar que de hecho no hablé con nadie en el laboratorio ah sí, sí, es el dinosaurio y vamos a utilizar ataque de cuervo ¡hombre! no me mató, ¿verdad? no pero sí fue muy efectivo vamos a ver si no, 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 no pistola de agua no dime que sigo vivo sigo vivo esto está mal vamos a sacar a escorpión de nuevo es que quizá le debía haber subido hasta nivel 25 yo pensé lo voy a dejar en nivel 20 y ya en el gimnasio con los entrenadores que haya por ahí lo voy a acabar de subir a nivel 25 los que tenga que subir porque de hecho cuando terminemos aquí pues va a tocar colectar a un nuevo compañero que no sé quién va a ser nuestro nuevo compañero todavía pero yo sé dónde lo vamos a conseguir o por lo menos llame a suspecho dónde lo vamos a conseguir porque hay un lugar muy especial aquí y si no de todas maneras ahí andaba viendo que en la tienda en el lugar de intercambios hay uno o dos pokémones que me interesan pero de todas maneras como no sé por dónde voy a enfrentar al chamaquito sirve que consiga un poco más de experiencia hombre pues no era chamaquito un ranger un cacnea ¿por qué no puede ser como los otros juegos de pokémón que donde era el gimnasio tipo eléctrico habían puros entrenadores de tipo eléctrico a ver sale Scotsman venga afecta casi nada son nivel 18 y Dajon está nivel 20 es que está casi a la par este era un pokémón tipo planta y siniestro sea lo que sea ya valió vale ¿quién sigue? Baltoy Baltoy tiene mucho nombre de pokémón eléctrico suena a voltaje vamos a ver si es a ver a ver a no es el que me encontraba en las minas vamos a sacarle a Waltorto que Waltorto está en un nivel muy alto en comparación de hecho ahora que lo recuerdo había un caminito que no mostré que se me pasó que estaba por ahí que había una pokebola y que cuando estaba investigando la ciudad la encontré y ahorita lo voy de hecho ahorita que acabe la pelea esta voy a ir a curar a los pokémón y voy a ¿cómo se llama? y voy a mostrar ese camino vamos derechito a por el camino miren aquí hay una pokebola eléctrica si es que el gimnasio es de tipo eléctrico ese yo creo que no me van a salir pokémones ¿qué pokémone es este? este es de las nuevas generaciones mira y me engaña vamos a ver que tan fuerte es pues no me afecta vale sirve que conseguimos un poquito más de experiencia mientras tanto menos mucha antes había un juego donde estaba este tipo de hierba también pero cada vez que la pisabas se le quitaba el polvo ya ven que es como de color café como sucio o algo así no se supone hasta donde yo recuerdo no se supone que estén como machitas sino que tienen polvo encima ya vemos vemos que no es tan fuerte el amigo tampoco da mucha experiencia pero bueno lo poco que nos pueda dar estoy grabando esto justo antes de tenerlo que subir porque en falta por flojera y por andar haciendo otras cosas no lo grabé y como quiera que sea este capítulo se va a subir más tarde en comparación a los demás ay este me salió en la cueva también que si no recuerdo más es un poco más complicado vamos a sacar agua al tolto para que se encargue de él venga otra cosa que no recordaba o que mejor dicho me acordé ahorita que entré a una de las casas en una de las casas hay un niño que comenta que su madre es modelo y siempre trata de que esté bien a la mora y no sé qué tanto y hablas con la madre y te dice que te he visto muy feo y el caso es que en la ciudad anterior en la que estábamos eh mira un parámetro decía que íbamos muy mal vestidos ¿saben que no todos los motociclistas no nos hablan? no si dame una ultraval no nos dan y aquí traté de entrar pero no se puede entrar y no sé si es un bug o algo el caso es que en la otra ciudad nos podíamos cambiar el vestuario o la ropa que teníamos puesta y se suponía que no nos iban a dejar hasta que consiguiésemos dos medallas creo que nos tocaba ¿será Misty? ¿Misty fue la segunda no? sí creo que sí para conseguirla para podernos cambiar el atuendo y se me pasó cambiarnos el atuendo quizá en el siguiente capítulo me regresa a la ciudad nomás para cambiarnos el atuendo o ya me lo cambié directamente ¡ah! tengo que apagar los lásers entonces no es tipo puzzle ah yo pensé que era tipo puzzle de que tenía que ir como teletransportándome de uno en uno este tiene toda la pinta de Pokémon psíquico pues no Pokémon fantasma es Raijord no sé qué tan buena idea sea esto porque los ataques normales no van a afectar al tipo fantasma no me confundió el hijo no no te confundas no los ataques lucha tampoco afectan a los tipos fantasma significa que Scorpio le toca pelear venga lo que sí nos están poniendo los gimnasios medio pegaditos y sin mucho trasfondo en anteriores Pokémon normalmente cuando llegabas a una ciudad o algo así bueno a menos de que sean las primeras ¿no? que estas también son las primeras ¡ay! maldita sea lo que sucedía era que para hacer el gimnasio para seguir avanzando tenías que irle a hacer los mandados a alguien y ya después de que les hacían los mandados pues ya ya podías enfrentar el gimnasio o pasar a la siguiente ciudad y aquí no nos ha tocado hacer tantas cosas que sí que nos tocó liberarnos del equipo Rocket en dos cuevas ¿no? bueno en una del equipo Rocket y en otra del equipo Aqua y del equipo Magma pero aún sí siento que los mandados han sido relativamente fáciles que prefiero eso ¿no? antes había muchas cosas que había que hacer por ejemplo creo que para en su momento para quitar al ¿cómo se llamaba? al Snodlax pues ocupaba la Pokéflauta pero para la Pokéflauta ocupabas ir a la mansión de los fantasmas ni leí que Pokémon venía ocupabas que te la haría de un señor que está en la mansión de los fantasmas pero para poderte pasar la mansión de los fantasmas tenías que ir a conseguir unos lentes especiales este es tipo hielo a ver si no los mata no tenías que ir a conseguir unos lentes especiales y los lentes especiales los tenía no creo si había otra condición para irlos a conseguir a la torre si me hizo super efectivo y me quitó la velocidad para acabar la de tipo luchara fuerte contra ese ¿no? si perdónale no lo suficiente me la juego no me la juego no me la voy a jugar que Daikon es el Pokémon que ando entrenando todavía como para dármela jugando con él no sé qué tanto le va a hacer la mordida a Bicho y es lo que digo en esta aventura no parece que vaya a haber tanto en él sin embargo como abarca varias regiones empiezo a sospecharme que están poniendo todos los gimnasios iniciales y ahí está y ahí está el entrenador este era un general de hecho en su momento él comentaba que un Pikachu le había salvado la vida en la guerra y yo tipo no manches Scorpio sal no dejan levelear a gusto que Pokémon porque el otro tenía ¿cómo se llama? Misty pues tenía volador de agua lo que le daba una ventaja sobre los sobre el tipo bicho y de hecho no me acuerdo qué Pokémon tenía que creo que aprendía ataques eléctricos o algo parecido el caso es que tenía una combinación de Pokémones muy hardcore bueno nivel 21 pero no aprendimos ningún ataque ¿qué tenía? un Meltan ¿metieron un Meltan aquí? a ver Metal ah Metal yo tenía un Metagross en mi equipo es tipo acero y psíquico el tipo bicho no sé qué tanto daño le vaya a hacer porque sé que el tipo bicho es fuerte contra el tipo psíquico pero el tipo bestia lo bueno es que Scorpio es rápido y alcanzamos a hacer el primer golpe ni modo Wartortor vas a tener que encargarle el resto y fíjense que este va a ser un Pokémon que voy a tratar de conseguir aquí en la aventura porque la parte de que estuvo en mi equipo es de mis favoritos no él no sino el Metagross listo 420 bestia muy bien dame el dinerito tocamos aquí y de nuevo al centro de Pokémon de hecho voy a comprar algunas pociones porque ya sabemos cómo funcionan las peleas contra estos amigos que tienen de salvar todo tienen como 20 que sí 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 vale ahora contigo ah sí también vamos a vamos a comprar algo nuevo van a ver todavía no me venden las hiperpociones tengo 5 me dan ganas de comprar unas 10 si voy a comprar unas 10 estimadamente prefiero eso a que ahorita nos venza ese bug sucede mucho de que puedas pasar más allá de la pared soles es porque no puedo pasar hay una pared invisible bueno pues no hay pelo ¿LT? ¿qué significaba LT? dice el nombre es LT Surge y estoy aquí como líder del gimnasio para probar los débiles como tú y no me importa que ya tengas dos medallas te voy a electrificar en esta batalla LT Surge ¿LT? ¿qué es que era LT? ¿será general o algo así? ah el típico laichu normalmente ese lo mandaba al final creo o tenía como tres bestia tienes cinco pokémons y yo tengo tres qué triste se ve mi equipo adivina quién tiene un pokémon tipo loca inútil y de hecho como laichu es la forma última evolucionada de ¿cómo se llama? de Pichu se supone que me va a dar algo bueno de experiencia aquí no ando a palos me está combinando un montón de generaciones esta cosa aún así no hay mucho que yo pueda hacer porque mi otro pokémon es de tipo agua o sea que es débil y ¿cómo se llama? y Scorpio es tipo bicho y tipo veneno tipo bicho y tipo siniestro creo o tipo bicho veneno no me acuerdo cuál y ah pobrecito ¿y cómo se llama? y no es que sea débil contra los otros pero pues sí sí le va a afectar venga y esta va a ser una pelea muy larga se siente también tener un pokémon tan inmune esta es estrategia gente esta es la única estrategia que yo usaba si puede llegar a llamar que se usaba estrategia antes de los tipos nada de climas nada no me rectificó el hijo de bueno ahora va a ser una pelea más larga todavía no sé si la adelante porque literalmente esto va a ser todo lo que van a ver no van a ver mucho más más que yo presionando un simple botón esperando que se me acaben los pp se dañó así solo ah no es que cambió de pokémon y ya y otro full de esto sí ya sabía yo bueno que se los acabe aquí con estos dos antes de que me saque el pokémon más fuerte sí definitivamente esto puede que le meta un poco de velocidad si es que aprendo cómo editarlo le voy a meter algo de velocidad venga venga todavía no tengo ese nivel de youtuber que te permite hablar como por una hora en una situación así y tampoco tengo una vida tan interesante como para poderles contar algo lo que sí les puedo decir es que si notan que la garganta o que la voz la tengo un poco más ronca puede ser por dos razones la primera porque me puede que me empiece a enfermar un poco y la segunda porque me acabo de levantar y estoy grabando esto a poco despertarme y no sé los demás pero yo suelo desayunar y como en una hora más o menos quiero desayunar algo y y me gustaría terminar esta pelea rápido no porque definitivamente voy a adelantar todo esto si por fin a menos de que de pronto me saque un pokemon super nuevo ¿es solo nivel 22? era como para que me subieran los dos niveles alxotrot solo dios sabe quien es ese no no cambies si no lo saco ahorita que podía este desgraciado creo que es tipo hielo y es nivel 31 pero que que chingados a ver escorpio sale y averigua que está pasando aquí porque esto si puede que nos haga que que nos ponga un poco de problemas definitivamente esto va a tener algunos problemas alxotrot este es de los nuevos de los que yo decía que combinaban los nuevos pokemones a ver vamos a usar protección quiero ver si tiene ataques tipo eléctrico que debe tener ¿no? si tiene ataques tipo eléctrico esto va a ser un poco imposible no ¿cómo es que es más veloz que yo? estamos muertos porque ya el único pokemon que queda es rayon y el tipo hielo de ese pokemon nos va a justiciar estoy tan contento de haber comprado las pociones rayo hielo no parece los casi 10 niveles por encima mío no 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 ese pokemon va a ser un problema ese pokemon va a ser un pequeño problema solo me queda una cosa que hacer y va a ser ¿cómo se llama? seguir farmeando porque no o sea ni en sueño lo vamos a ganar al pokemon nivel ese ¿cómo se llama? me metí aquí porque quiero conseguirla que tienes si nos vencieron canal no te pongas a cantar aquí nos venden la bicicleta la pensé a conseguir una vez que venciéramos el gimnasio pero como veo voy a tener que marmear y como quiero que el video se suba antes de continuar a ver ¿cómo? ¿qué botón le puse el control? ahí está bicicleta ay no me digas que a registrar ¿en qué botón se registró? discúlpame ¿qué botón presiono yo? ¿en qué botón está para registrarse? discúlpame se supone que cuando yo le presiono registrar cuando yo presione una tecla en específico ¿cómo me la quito? a ver ¿espacio? me tocará ver el manual de esta cosa quiero decir que no me hablaba a pie me habla que es este amigo no ¿no saben qué? no van a hacer el tiempo para farmear así que lo que vamos a hacer vamos a hacer eso que les comenté y nos vamos a ir a cambiar el atuendo porque justo es aquí donde tengo que farmear ¿qué de hecho? ahora que lo pienso no necesariamente tendría que farmear aquí porque Raycon puede fácilmente vencer al derecho o al amparos y si vuelvo a hacer la misma estrategia de normal cambiar entre Raycon y amparos puedo subirle el nivel a Raycon ahí eso es lo que voy a hacer voy a entrenar con el propio líder de gimnasio para subir mi nivel sí 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 yo todavía tengo que buscar la casa porque no me acuerdo dónde es a ver aquí no era como un tipo tienda era un tipo tienda no qué botones para la casa esa a ver esa qué es la casa de traideos ese es el payaso ¿este qué es? ¿World Doble Shop? creo que aquí es hola mi nombre es Layala y soy una de las eh soy la dueña de World Doble Shop sabrá Dios que es World Doble y como puedes ver he abierto una puerta para cambiar los outfits para entrenadores fuertes ah para los entrenadores es gratis y te preguntarás por qué porque yo admiro a los entrenadores que tienen Pokémon muy fuertes y es por eso que es gratis para ellos pero sólo para ellos así que aquí está el trato necesitas tener al menos dos medallas que antes nomás teníamos una eh y te dejaré cambiar tu outfits cada vez que tú quieras eh muy bien tú pareces entonces ah creo que las Pokébolas tienen la ropa eh como sea sólo puede ser un poco extraño no sé si dijo que sería un poco extraño que nos cambiásemos en frente de ella pero bueno sí ah creo que esta debe ser del efecto ¿qué trajecito tenemos? tenemos algo en color este está suave el negro el negro nos hace a ver medio malandros pero está suave eh este 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 ¿qué son los colores negativos? a ver si me pongo este y este ah no no funciona así o sea que este es el que teníamos que es el típico azulito este es ¿por qué? qué desgraciados está este azulito que parece el tipo místico está este amarillo como para el equipo instinto y luego está este negro como tipo rocket pero no hay uno rojo para el tipo valor que es mi color favorito yo creo que me voy a quedar con el rojo está enojado por alguna razón pero bueno como comentaba creo que esto era lo único que quería mostrar y y pues sinceramente ah no me va a quedar el otro más que familiar un poco simplemente pues voy a empezar a dejar aquí el capítulo así que a ver quita del medio ay cambio el el outfit fuera del o sea también como me veo vestido ¿no me dejó escapar el desgraciado? ¿por qué no me dejaste escapar hijo de tu a ver no ese no me pregunto ¿qué nivel evolucionará a Icon? porque lo tengo que llevar los niveles 30 como tengo a Wastor y a los demás que de hecho va a ser quizá nos tenga que subir aún mucho más del nivel 30 porque porque ya vimos que los Pokémon que él tiene son son bastante fuertes pero bueno eso ya quedará para el siguiente capítulo así que muchas gracias por ver y nos vemos